Chiquita mía, este día no parecía extrañarme Ella cantaba, guarachaba, ella bailaba con otros hombres Yo estaba solo, comiendo rolo, rasgando mi culo como un mono Creía que tenía algo bueno, pero ahora sí que no le sé No, ¿por qué? ¿Por qué no me amas? No me tragas tanto drama, creo que te entiendo No me quieres, estás sirviendo demasiado otros monos y sus ramas Esto es la razón, ¿por qué no me amas? Estoy solo cantando la de ti la dita Solamente espero que no te necesite And we got to transition as I switch to English If rhyming were basketball, it would be a swish And I wish that this girl would be mine But it's not in the car, so I won't pintle wine I had it for a minute, but she flew the coop I'm shooting her for hoops, and now it's no more soup for me She's like a soup Nazi Everybody want a taste of a recipe so sweet But not enough to go around I was soaring like an eagle, now I fit the ground I don't got a hole shot in my soul, and I lost control Now I think it's time to go back to Espan Yo, yo, pas en la mente, es suficiente Darte que necesitas Pero honestamente, de atrás para el frente Necesito chicas Una es bastante, una como diamante Una como Beatriz para Dante Tenía una, pero la perdí Y ahora no hay nada para mí ¿Por qué? ¿Por qué no me amas? 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 ¿Por qué no me amas?